La historia del cuartel Moncada cambió de rumbo varias veces por el arrojo de Fidel, de fortaleza militar a escenario del estallido revolucionario y luego a primer cuartel convertido en escuela. Fue Nora Pierre Dolorí, una maestra normalista que alfabetizó en la serranía santiaguera, quien materializó el desafío de transformar la historia de crímenes en estos muros. La creación de una escuela como la Ciudad Escolar 26 de Julio fue un sueño de Fidel. ¿Es cierto? Yo pienso que fue un sueño y además una realidad de transformar un lugar donde se hizo una escuela, pero que anteriormente fue un lugar de tortura comprobado por los mismos asaltantes. Y él me explica por qué él me busca y qué desea hacer él con ese lugar histórico. Que los niños que donde se torturó y dejó al hombre ayer, yo hiciera felices a los niños santiagueros. Empecé en el 65 en mi Ciudad Escolar 26 de Julio y creo que cumplí con la tarea que ellos me dieron. Y entonces Fidel, cuando iba a Ciudad Escolar, él encantaba ir, cuando llegaba con las delegaciones de alto nivel, era yo la que los recibía. Todo el visitante de alto nivel los recibía yo en la posta 3 con los niños. Se le leía un comunicado y él estaba muy atento a Ciudad Escolar. Se le decía que te falta, que ayuda, que lindo lo tiene. Y los niños lo recibían tan bien, lo recibían tan bien, le recitaban, le cantaban, y él decía, es lo que buscaba. Todos los años volvía Fidel a este sitio donde se consolidó el paradigma cubano de la educación. Él se sentía satisfecho con las cosas que yo hacía. Y yo decía, yo decía, comandante, pero me quedan bien, pero vos estás viviendo, lo estás haciendo bien, sigue así. Y me estimulaba tanto. Yo me admiraba mucho de la forma en que él utilizaba, cómo era capaz de analizar el trabajo de las mujeres, de los niños, de los hombres. Esa forma exquisita que tenía Fidel de formar, de organizar, de pedir, pero con una forma que le daba un deseo de hacer cada vez más y más. Pero yo tuve 25 años y yo me sentía hija de Fidel. Porque es que no solamente por el trabajo, sino cómo me cuidaba, cómo me quería. ¿Cómo fue esa experiencia del primer congreso del partido para usted junto a Fidel? ¿Cómo se desarrolló aquel congreso? Lo que se planteó, lo que se analizó en nuestro congreso. ¿Cuántos países, que casi todos vinieron, porque fue masivo, copiaron muchas cosas de Fidel? Y en este momento, ellos están tan tristes como lo están nosotros. Por la ayuda, el apoyo que Fidel ayer en vida lo dio, pero hoy hemos seguido nosotros apoyando, ayudando en la salud fundamentalmente, en la cultura, el deporte. Eso nos da un hombre de pensamiento como Fidel. Hay que luchar, ver, crear. Y Fidel de verdad que nos transformó a Cuba. Y ha ayudado a que otros países luchen con el ejemplo de nosotros y traten de transformarse también. En Santiago de Cuba, Rubén Ajagarí y Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.